El presidente Andrés Manuel López Obrador se vuelve a contradecir, vuelve a darle la espalda a sus postulados y ahora firma un decreto por medio del cual autoriza al Ejército mexicano a salir a las calles y a responsabilizarse de la seguridad en el país. ¿Cuántas veces escuchó usted que López Obrador se opusiera a esto? Fueron muchas. Vamos a tratar este tema con mayor profundidad, pero no pierda de vista eso, porque de nueva cuenta, por decirlo menos, el presidente se vuelve a contradecir y esto lo vio, lo observa el Partido de la Revolución Democrática. Su dirigente en Michoacán, Juan Bernardo Corona, señala tajante que el PRD, que la verdadera izquierda siempre sea opuesto a la presencia del Ejército en las calles. El PRD rechaza la presencia del Ejército en las calles porque es una lucha histórica que hemos dado desde hace más de 31 años. La verdadera izquierda en Latinoamérica y en el mundo siempre ha rechazado que las fuerzas armadas se les otorguen facultades extraordinarias que pongan en riesgo los derechos fundamentales de las y de los ciudadanos. El acuerdo firmado el día de ayer materializa el sueño de las peores dictaduras latinoamericanas, la de detener a los ciudadanos, normalizar la presencia de los militares en las calles para llevar a cabo funciones de seguridad pública no le hace bien a la sociedad, ni al Ejército, ni a la Marina. Responsabilizarlos de tareas para las que no fueron capacitados, pueden derivar en distintas violaciones a los derechos fundamentales. Hace casi cuatro años, y ahorita leía un artículo, el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, manifestó que los militares, y recuerdo precisamente sus frases, los militares no pidieron estar en las calles, que falta compromiso de muchos sectores para resolver el problema de la violencia, pero sobre todo que las tareas que les han encomendado desde el año 2006 ha sido a causa de la incapacidad del gobierno para contener el terrible mal que padecemos desde entonces.